Comenzamos aplastando bien un plátano maduro. El secreto de esta receta es aplastar bien el plátano para que no se sientan los brumos. Luego agregamos el cacao orgánico o cocoas que no tienen y revolvemos bien. Luego esta receta lleva 150 ml de leche y 10 ml de algún licor seco. Yo le agregué baileys, ustedes le pueden agregar ron, pisco, el que ustedes deseen, simplemente para darle un toque más de sabor. Claro que si lo van a comer los pequeños mejor evitamos el alcohol. Lo vamos a integrar en la masa, vamos a mover bien y ahora va a ser el turno de las galletas. Yo escogí un paquete de galletas fil de vainilla. Ustedes si lo prefieren, si es más sano para ustedes, pueden comprar galletas digestivas, creo que hay en Flor y Fauna, en Las Scar. Las vamos a partir en pedazos pequeños, no tan pequeños ni tan grandes. Así como lo estoy haciendo, de repente de una galleta salen 6 trozos. Aquí si tienen hermanitos, hijos, pequeños, les pueden ayudar. Yo usé todo un paquete de galletas fil de vainilla, que vienen 8 paquetes de galletas. Y una vez que las tengamos bien troceadas, vamos a comenzar a mezclar junto con la masa que está abajo. Vamos a ir mezclando con movimientos envolventes, tratando de no romper más las galletas. Y una vez que lo tenemos mezclado, vamos a trocear también las nueces. Una vez que tenemos ya una masa homogénea, vamos a pasarlo a papel manteca. La masa debe ser bastante espesa, más o menos como esta consistencia que ustedes ven. Y vamos a darle forma de salame en nuestro papel manteca. Después de darle la forma, vamos a cerrar el papel manteca y le vamos a dar forma de un caramelo. Esto se va a ir al congelador por mínimo una hora. Cada vez que ustedes quieran comer, bájenlo a la refrigeradora unos 30 minutos antes y recién lo pueden cortar. Espero que lo disfruten, está riquísimo de verdad. No hemos usado nada de azúcar, como se habrán dado cuenta, solamente plátano. Y bueno, yo usé galletas que si ustedes usan las digestivas sin gluten, sin azúcar, va a ser mucho, mucho mejor. Igual va a estar muy rico. Gracias por verme y ya nos vemos a la próxima. Chao. Chao.